Univista TV presenta a dos grandes, el vikingo y quién más, Jorge Ebro. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Pero qué cosa es esto, Cano? Cano, vamos a ponernos la boquilla, yo vengo aquí a hablar, pero hay que protegerse. Te equivocaste, aquí hay uno solo. Yo vengo, Cano, a hablar de deporte. Este es un impostor, José, un impostor, este hombre no sabe nada. Esto lo vamos a resolver el 20 de mayo, aquí en Univista TV. Y ya ustedes saben que Carlucho no está solo. Esto se llama Cano Sport, oficiado por Cano Ebro. Y ya hay uno solo. Cano, vamos a ver.